En Ancash, los productores de mango se han visto afectados por el desborde del río Casma, que ha perjudicado terrenos de cultivo. Nuestro compañero Mariano Calvera, que es el enviado especial, va a ampliar esta información. Adelante contigo, Mariano. ¿Qué tal, Valeria? ¿Cómo estás? Buenas tardes, en directo. Estamos en la provincia de Casma ahora, seguimos en la región Ancash. Ha sido muy complicado poder cruzar este puente provisional, debido a que, como sabemos, el puente Sechin fue una de las estructuras afectadas por el incremento del caudal del río Casma. Este puente provisional está restringido en este momento. Por hora se permite el tránsito hacia el norte, digamos, en otros periodos de tiempo hacia el sur. Y recordemos que este puente es muy importante porque es la principal vía que conecta, digamos, por ejemplo, la capital con las regiones del norte del país. Y en este momento está restringido. Como sabemos, Casma es considerado uno de los principales agroexportadores de mango, sobre todo en su variedad Kent. Muchos de ellos se han visto afectados, obviamente, porque, a ver, si hablamos de los pequeños comerciantes cerca al puente Sechin, también se ubicaban estos comerciantes y vendían estos mangos que son de calidad de exportación. Sin embargo, debido a que el puente, bueno, fue afectado por los desbordes del río Casma, ellos se han retirado de ese punto. Algunos están en la Panamericana Norte, donde nos encontramos vendiendo estos mangos que, repetimos, son de calidad de exportación. Son más de 8.700 productores de esta fruta en toda la región. Vamos a hablar con uno de los vendedores que está aquí justamente. ¿Cómo estás? Bienvenido, RPP. Entonces, entendemos que en este momento muchos de los comerciantes, sobre todo los productores y comerciantes de mango, se están ubicando en distintos puntos de la Panamericana Norte para poder vender esta fruta. La campaña del 2021-2022 del mango les fue muy bien. ¿Crees que con estos desbordes del río, las hectáreas de cultivo que se han afectado, se puede afectar también la producción de mango de este año? Claro que sí, puede afectar varios motivos. Por el agua que entró a las chacras, pudo haber afectado como el barro, bien sabemos que es medio salitrosa, y puede secar a las plantas, ¿no? Claro. Y puede perder mayormente de sus plantas. Claro, claro, claro. Ahora, ¿a cuántos están vendiendo las jabas aquí en la carretera? ¿Se vende por jabas aquí, claro? ¿Es para minoristas, digamos? Sí, para minoristas, mayormente vendemos a 15 soles la jabita. ¿Y cómo están las ventas en ese momento? Va y viene, más o menos así, porque mayormente vendemos por lo que no hay, los pases allá en el puente, y la gente pues baja de los buses, compra, ¿no? Bueno, sí. ¿Cuál es su nombre, perdón? Este, Dilmer. Claro. Dilmer, muchísimas gracias, Dilmer. Y claro, y tiene mucha razón porque hemos podido conversar con algunos productores, con algunos agricultores también, y estaban preocupados por estos desbordes en el Valle de Casma porque han afectado, obviamente, la producción de mango de este año. Hay que recordar que, a ver, en la campaña del 2021 al 2022, las exportaciones de mango, porque, repetimos, estos mangos son para exportación. En la campaña del 2021 al 2022 sumaron más de 300.500 toneladas de mango que se exportaron. Y, obviamente, por estos desbordes es posible que, para la campaña del 2023, esto desciende un poco por las hectáreas de terrenos de cultivo de esta fruta que se han visto afectadas por los desbordes y los deslizamientos. Valeria, directo en directo, RPP.